Música Consistente en el tiempo, ahí como una hormiguita, trabajando día a día. Así ha estado Enrique de León durante mucho tiempo, muchos meses y años, con respecto al proyecto de Punta Catalina. Enrique, muy buenos días, gracias por acompañarme esta mañana. Sí, gracias Edito. Aquí es muy importante lo que está pasando, porque tal vez tengamos la oportunidad de colocar en la agenda nacional, en la atención de la opinión pública, el tema más importante de Punta Catalina, que es precisamente el tema climático y ambiental. Aunque hemos abordado desde hace mucho tiempo los aspectos de la corrupción de Punta Catalina y de los fallos estructurales, técnicos que tienen estas dos plantas, sin embargo, la opinión pública no le ha dado la suficiente atención al tema del cambio climático y de contaminación que producen estas plantas. El peor efecto, el peor daño de Punta Catalina es precisamente en esos aspectos, es decir, en que alimenta el cambio climático, incrementando la huella de carbono del país en más de un 20% y produciendo una contaminación que está creando condiciones catastróficas, tanto en términos de salud como de medio ambiente en la provincia de Peravia. Me gustaría que usted nos documente cuál es la situación ahora mismo de Punta Catalina. Si lo vemos, yo sé que incluso hay universidades extranjeras que ustedes han sido parte y han estado muy presentes en medir, digamos, y en tener los elementos científicos que verifiquen cuál es el impacto medioambiental que tiene Punta Catalina. Desde hace varios meses, con el apoyo precisamente de instituciones académicas y científicas de diferentes lugares del mundo, hemos estado investigando, estamos realizando un estudio sobre los impactos de la contaminación de Punta Catalina, de las dos plantas operadas a carbón de Punta Catalina, en la provincia de Peravia. Fue un estudio que ordenó el presidente de la República, Luis Abinader, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comenzamos junto con ellos, pero tan pronto hicimos solicitud concreta de los registros de emisiones de aire, de registro de contaminación de los metales pesados en agua subterránea que tiene la administración de Punta Catalina, pues apagaron los breakers, se fueron, nos dejaron solos. Pero nosotros aceptamos el desafío, la petición del presidente de la República y estamos al punto de concluir. En este momento hemos hecho alrededor de 10 análisis de laboratorio, es decir, tanto para medir las emisiones aéreas de Punta Catalina, como también tomar muestras del fondo marino, porque Punta Catalina ha producido estragos en la costa, es decir, en el litoral costero marino, desde Nizao hasta Paya. Hemos tomado muestras de suelo y agua y están haciendo estas muestras analizadas en la Universidad de Duque y estamos ya en este momento confesionando los reportes finales de esta investigación. Hay avances que demuestran que Punta Catalina es una gran desgracia para la población y el futuro de la provincia Peravia y del país, porque la provincia Peravia es parte del país. Y en la provincia Peravia, usted, perdón, que exista algún tipo de conciencia, organizaciones ecológicas, personas, ¿cuál es la mirada que le dan a Punta Catalina y cómo de alguna forma se está traduciendo ese impacto ahora en lo inmediato? Bueno, desde hace un tiempo existe un consenso en la provincia, es decir, es único en la experiencia de Peravia, de la provincia Peravia. Hay un consenso entre las autoridades y las comunidades y la sociedad civil, incluyendo de todos los partidos, es unánime la opinión, y se lo han hecho, se lo han manifestado así al presidente de la República, de que es necesario, uno, cambiar a gas natural a Punta Catalina, es decir, de que deje de operar a carbón como una solución definitiva para la contaminación, uno de los efectos más nocivos de la contaminación, y dos, sacar del país la inmensa montaña de ceniza de carbón tóxica que se están depositando en el Batey San José, en la cercanía, bueno, entre la central y la población de Punta Catalina. Eso es un consenso que se ha expresado, que se ha puesto por escrito, se le ha solicitado al presidente, y precisamente respondiendo a ese consenso fue que el presidente Luis Abinader ordenó delante de nosotros, estuvimos reunidos el 3 de agosto con el presidente de la República y con Orlando Jorge Mera en el Palacio, precisamente para llevarle, junto con otros representantes de la provincia, este consenso establecido por autoridades y sociedad civil de la provincia. A los cinco años, digo, a comienzas. Sí, exacto, y en este momento la comunidad, la provincia está muy preocupada por el contrato de fideocomiso, porque si el fideocomiso se concretara, es decir, se hiciera realidad, el principal efecto que tendrá ese fideocomiso es perpetuar a carbón a Punta Catalina, porque los nuevos dueños privados, es decir, las familias más ricas de este país, no van a estar de acuerdo de detener a Punta Catalina, es decir, sacada de operación para cambiarla a gas natural, porque su interés es ganar dinero, el interés del sector privado es ese, ganar dinero. ¿Qué le parece a usted de lo que... ¿Qué ha dicho el presidente? Bueno, básicamente diciendo que, primero, que en ningún caso el bien público se vería enajenado o afectado, y segundo, la decisión de abrir un espacio de diálogo en el Consejo Económico y Social. Mira, nosotros hace un año fuimos al Consejo Económico y Social, es decir, nos reunimos con su presidente, el señor Damar Estoribio Domínguez, y le pusimos, es decir, le entregamos documentos en las manos de que se intentaría, se iba a intentar realizar un fideocomiso con Punta Catalina como una manera de pasarle este bien público a estas familias más ricas bajo la apariencia de mantener a Punta Catalina, la titularidad de la propiedad de Punta Catalina como un bien público. O sea, usted está bien denunciado esto hace un año, o sea, mucho antes de... Sí, sí, hace un año, en enero. Incluso salió en la prensa, nos recibió muy bien el señor Rafael Damar Estoribio, y le señalamos esto con detalle, porque nosotros recibimos la denuncia desde el interior del Ministerio de Energía y Minas, y le dijimos que incluso depositamos una denuncia delante de Milagro Ortibos y delante de Carlos Pimentel, de Contrataciones Públicas, porque este diseño del fideocomiso de este contrato fue obra de Stanley Consultant y de Manat, que fueron contratados de manera ilegal y clandestina por el actual Ministro de Energía y Minas para que hicieran ese diseño. Después que el presidente, al principio de su gestión, intentó transformar a Punta Catalina en una Sepora para vender una parte de sus acciones, que hubo una reacción tan fuerte como la actual contra ese proyecto. A mí me sorprende un poco, Enrique, lo que usted nos está diciendo es que ya el fideicomiso tenía una historia previa, o sea, ustedes documentaron y que ya se hablaba de fideicomiso desde hace un tiempo. Los términos en los que se presentó este proyecto ahora al Congreso Nacional, ¿eran los mismos que ustedes advertían entonces? Sí, exactamente. Exactamente, porque fue un diseño de una consultoría, y nosotros teníamos los elementos, y esos elementos se los entregaban. Además, hemos dicho desde enero algo que la prensa no ha destacado suficiente, que es que existe en el Banco de Reserva una canasta de capital aportado por estas familias como fondo de inversión para ser sumado a ese fondo de fideicomiso, lo cual le daría a estas familias, las más ricas del país, la potestad de ser la fiducia sustituta. Es decir, no solamente tener dinero en el fondo propio, que no van a poner en riesgo, sino que gracias a ese aporte le va a dar la autoridad para ello, no solamente controlar el comité técnico, sino la fiducia, es decir, el órgano que administra el fondo, el fondo del fideicomiso. Eso lo hemos dicho y hemos hablado de 1.200 millones de dólares. Eso lo estamos diciendo, se lo dijimos a Rafael Lamar Estoribio, le entregamos documentación igual que a Milagro Ortiz Bosch y a Carlos Pimentel, y claro, Rafael Lamar Estoribio no dijo nada, y en el caso de Carlos Pimentel y en el caso de Doña Milagro, desestimaron nuestra denuncia sin haber interrogado a la fuente que nos dio la información, que muy responsablemente nos autorizó para que le entregáramos su nombre a estas dos autoridades. No lo hicieron, no lo hicieron, es decir, es un nivel de complicidad muy grave, de parte de Milagro Ortiz Bosch y de Carlos Pimentel, y de Rafael Lamar Estoribio. Entonces no me diga el señor presidente de la república que vayamos a discutir al CES. Es decir, no, el CES es un, nosotros le consideramos que el CES es un corralito de macarrulla. Es decir, quien gobierna el CES es macarrulla, y macarrulla fue quien le impuso al CES la firma del pacto eléctrico sin la participación del sector social de manera ilegal, arbitraria. Entonces no lo manden para el CES, es más, para nosotros. ¿Usted cree que el CES entonces no es la solución? El CES considera que no es la solución idónea. No, no, no. La solución es simplemente que el presidente desista de ese pacto, de ese contrato del fideocomiso, y que Punta Catalina siga operando como una empresa pública. No hay ninguna razón para que se cambie ese modelo, que no sea la búsqueda de la privatización. Porque la privatización hay muchas maneras de hacerlo. Ya tenemos el modelo que impulsó el doctor Leónel Fernández, que es de la empresa mixta, que resultó siendo un fracaso. Es una privatización que mantiene también, igual que el fideocomiso, la titularidad pública de la empresa. Porque el problema de la privatización no es de titularidad, es de usufructo. Es decir, ¿quién usufructúa el bien público? Y en este caso es un usufructo de 30 años. Es decir, hasta que se agote la vida útil de Punta Catalina. Enrique, desde el Comité por el Cambio Climático y todas las organizaciones que han estado trabajando durante este tiempo con respecto a Punta Catalina, en caso de que les invite a sentarse en la mesa de ese diálogo, ¿ustedes irían? Nosotros vamos a donde nos invitan, aunque nos expulsen después. Pero nosotros vamos. Fuimos donde el presidente y él ordenó que se hiciera un estudio sobre los impactos de la contaminación y su subordinado... ¿Y el estudio de medio ambiente ya salió? ¿El del impacto de la contaminación de Punta Catalina? Estamos ya en la fase final... ¿Y el de ustedes no? ¿Por qué ustedes van a hacer uno? ¿Pero el de medio ambiente? No, pero el medio ambiente desertó. El medio ambiente no tiene ningún interés de hacer nada en Punta Catalina que no sea el apoyar la privatización de Punta Catalina, como está la administración que encabeza el señor Luis Abinader, que además de ser un error, es un crimen. Es un crimen. Una cosa, Enrique. Usted hablaba de las montañas de ceniza. Si fuera a decirle a la gente, en términos con la mirada, ¿qué implicaciones tienen en este momento los desechos de Punta Catalina? ¿Cuál serían? Primero hay que ver la escala. Se tratan de tres montañas, dos de las cuales tienen un tamaño, una altura de más de ocho pisos, de un edificio de ocho pisos, y varios campos de pelota, varios play de pelota. Es decir, es una inmensidad. Van en menos de tres años, ya tenemos tres lomas de ceniza de esa dimensión. Eso tiene básicamente tres consecuencias. La primera es que la brisa del aire hace que la ceniza volante de carbón afecte la calidad del aire y enferme a la gente porque son metales pesados que la gente respira. ¿Qué tiene esa ceniza? ¿Esa comprensión de esa ceniza se ha estudiado? No tiene metales pesados. Y los metales pesados, es decir, alrededor de 14 metales pesados. Y eso es dañino a la salud. No solamente a la salud humana, sino de cualquier organismo vivo, ya sea vegetal o animal, pero especialmente los seres humanos que al respirar inhalan las micropartículas que son metales pesados y entran al organismo y producen... Y cuando llueve se desplaza, me imagino, para la salud. Esa es otra consecuencia. La correntía de esa ceniza, además de afectar el suelo, es decir, contamina con metales pesados los suelos y cambia el pH de los terrenos y por tanto reduce la productividad, también tiene el peligro, y es el tercer aspecto, de contaminar los acuíferos. Es decir, tanto el agua superficial, los ríos que hay en la zona y arroyos, como también el agua subterránea. Y es posible, por la escala de esa ceniza, y eso es lo que estamos averiguando en este momento en los laboratorios muy avanzados de la Universidad de Duque, de Carolina del Norte, de los Estados Unidos, es cuánto ha avanzado esa contaminación del acuífero, es decir, del agua subterránea, porque si el agua subterránea se contamina con esos metales pesados, no se puede usar para nada, ni siquiera para bañarse, ni para irrigar. Tenemos que irnos por 30 segundos, Enrique. En otros países que tienen plantas de carbón, ¿cómo hacen con la ceniza? Bueno, en Puerto Rico, que es igual que nosotros, en una isla, la ley prohíbe que haya un gramo de ceniza de carbón sobre su suelo y obliga a la empresa a sacarla de la plataforma insular de Puerto Rico. Ellos la están mandando a ICE, que es la que produce electricidad en Puerto Rico con carbón, la están enviando a territorio continental de los Estados Unidos, en Georgia, en el estado de Georgia, donde están también los desechos de barrigor de pueblo viejo. Ahí fue que lo enviaron. Entonces, ellos la están enviando. Nosotros planteamos lo mismo, que esas cenizas no se dejen ahí por nuestra plataforma insular. Es muy sensitiva, muy neble, para soportar esa cantidad de ceniza, que en 20 años será toda esa zona como una cordillera. compranos esta tarde imágenes de esas tres montañas de ceniza para ponerlas mañana. Perfecto, yo te envío. Gracias. Y gracias a usted por participar en este programa. Gracias a ti de nuevo. Gracias a Enrique de León por estar aquí en La Cosa Como Es. Nos vemos. Ya aquí termina el programa. Mañana es otro día. No se olviden. Vamos a aumentar. Lleguemos a los 100 mil ya. Ya estamos a la esquina dando la vuelta para llegar a los 100 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Vamos a entrar, a suscribirnos y a poner campanita. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que forman parte de esta gran familia. Hasta mañana.